Amor es lo que tengo Porque el amor mi Dios que hay en mi corazón No puedo soportar, Señor tú eres bueno En ti está mi fe, que contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor Tú eres bueno En ti está mi fe, que contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor Tú eres bueno Amor es lo que tengo y no te dejaré Porque estás en mi ser y siempre te serviré Porque el amor mi Dios que hay en mi corazón No puedo soportar, Señor tú eres bueno En ti está mi fe, que contigo volaré Al reino de los cielos Y juntos cantaremos, Señor Y juntos cantaremos, a ti te adoraremos Señor Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Señor Tú eres bueno 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 Tú eres bueno